¿Qué es la educación pública en México? Los esfuerzos contrapuestos. De un lado, los esfuerzos libertarios y del otro, los afanes de dominio. Los primeros son para liberar de la ignorancia a los educandos y capacitarlos para enfrentar en libertad y con éxito la vida. Del otro lado, para someterlos al dominio de quienes deciden el contenido de la educación. Trátese de gobiernos, de iglesias o de otras fuentes de poder como el económico. A veces, José, paradójicamente, esos dos impulsos, el liberador y el de dominio, han operado simultáneamente. Por ejemplo, durante los últimos 100 años de México, se registran casos que demuestran cómo actúan simultáneamente. El presidente Plutarco Elías Calles hace 100 años fue un gran impulsor de la educación pública en México, pero afirmaba que el gobierno debería controlar la conciencia de los niños. A eso se le llamó en 1934 el grito de Guadalajara. Y ese grito dio lugar a la sangrienta lucha cristera que enlutó a México. En 1959, el presidente Juan López Mateos implantó el llamado libro de texto gratuito. Muchas organizaciones sociales y el PAN, por su parte, se opusieron. No por lo gratuito, que de gratuito no tiene nada, porque lo pagamos los contribuyentes. Se opusieron esas organizaciones y el PAN, por tratarse de un libro único, por sesgado y por maniqueo. En 1993, en tiempos del presidente Salinas, también se dieron debates muy fuertes en el Congreso Federal por la reforma educativa, por la reforma al artículo tercero constitucional. Yo participé en esos debates que constan en el diario de los debates, las distintas posiciones partidistas. Sin embargo, José, mucho se avanzó en los últimos treinta años para ampliar el horizonte de los educandos, al margen de dogmas y sectarismos. Pero ahora regresamos con la intentona oficialista, violatoria de la Constitución, al excluir a los padres de familia, a los maestros, a los pedagogos, a los técnicos y científicos bien calificados y a los gobiernos de los estados, en la elaboración del proyecto educativo nacional y de los libros de texto que se pretenden imponer en el nuevo año escolar. Bueno, déjame contestarte, mi querido Pepe, con un poco de sarcasmo. Entiendo la importancia de definir quién va a ser el coordinador de la defensa de la transformación, pero ¿es para tanto? ¿O qué acaso están buscando la candidatura a la presidencia de la República? Porque si están buscando estos segundos, pues no se puede porque las tres campañas van a arrancar hasta noviembre. En fin, sarcasmos aparte, Pepe. Está claro que estamos viviendo un acto de simulación, tanto por la coalición gobernante como por la coalición opositora, y eso no hay que dejar de subrayarlo, Pepe, porque tarde o temprano eso va a ser aparte de las impugnaciones de quien se sienta agraviado o que sienta que no le están saliendo las cosas como quieren. Dicho lo anterior, pues mira, habrá que ver. Es un hecho interesante porque uno de los aspirantes de una coalición esté hablando, como lo hizo Marcelo Ebrard, de acarreos, de uso de dinero público, de inequidad en la competencia. Pues significa hablar de cuestiones que están penadas en la ley electoral si esto es una competencia por la candidatura. Acuérdate que el INE, en los lineamientos que emitió, dijo que iba a fiscalizar todo el gasto que estuvieran realizando en estos procesos las dos coaliciones. Si hay gastos de proselitismo electoral, pues eso van a tomar en cuenta para los topes de gasto de las pre-campañas en su momento. Es decir, creo que son denuncias muy fuertes. O sea, digamos que hay mucho, es mucho lo que está en juego, pero si hay actos ilícitos, pues deberían denunciarse ante las autoridades electorales y sobre todo ante una absolutamente inexistente, perdón que lo recuerde, fiscalía electoral, porque si esos hechos que se plantearon hoy existen, pues pueden cometer, consistir incluso delitos electorales que se supone que la PEPADE o la SEDE, la Fiscalía de Elitos Electorales de la Fiscalía General de la República, pues debería también conocer, ¿no? ¿Qué ves en el futuro de Morena, de los aspirantes, finalmente, Lorenzo? Bueno, yo creo que, digamos, uno de los temas que de cara al próximo proceso electoral habrá que poner mucha atención, tiene que ver con la vida interna de los partidos políticos. Morena tiene mucho en juego, entonces el principal partido político es el partido en el gobierno y se supone que el partido en el gobierno suele tener un cemento de cohesión al interior que no tienen normalmente los partidos de las oposiciones, que es el poder. Aquí parecería que justamente el poder que tiene Morena, siendo el principal partido político, el partido que parte de entrada más aventajado en la contienda electoral del próximo año, pues está convirtiéndose en un elemento que no es suficiente para catalizar y coagular las diferencias internas. Vale la pena, por otro lado, desde fuera, decir que se llevan pesado. Eso ya lo sabíamos, el Morena, muchas de las decisiones, por ejemplo, la actual dirigencia, la permanencia de Mario Delgado y Citlaly Hernández en la dirigencia de ese partido, fue resultado de una decisión del tribunal que fue impugnada por militantes de Morena. Es decir, creo que Morena está viviendo también en esta lógica de ser el partido, digamos que parte aventajado, pues también con unas disputas internas que pueden acabar provocando, no sé, si rupturas, pero evidentemente, pues lastimar ese empaque que va a ser necesario para todos los partidos políticos de cara al próximo proceso electoral. Por eso a mí me gusta decir que quien crea, como en algún momento después de las elecciones del 4 de junio pasado en Coahuila y en el Estado de México, estos juegos ya están hechos y que lo que se viene es la crónica de un triunfo anticipado, por la verdad, pues no está viendo lo evidente, que hay competitividad electoral y que también los partidos, en teoría, como Morena, que tiene este cemento del poder, pues también tiene una vida interna muy difícil, muy complicada, que si no se procesa bien, pues puede generarle problemas, ¿no? No, mira, yo quisiera precisar lo que dice este comunicado, si me das permiso, Pepe. Lo que nosotros hicimos a partir del miércoles de la semana pasada fue recibir a los equipos técnicos del senador Mancera y del exgobernador Silvano Aureoles y fuimos revisando paso a paso los reportes que presentamos sobre el tema de las firmas que fueron recabadas para poder acceder a la siguiente etapa, las 150 mil firmas que ellos debían de complementar en las reglas que se fijaron dentro de la convocatoria que emitió el Frente Amplio por México. Al final de cuentas, te diré, Pepe, que la única inconsistencia realmente grave que hubo en la plataforma fue que en los tres primeros días de funcionamiento la plataforma quedó pasmada porque no estaba preparada para poder atender la cantidad de solicitudes de registro que se presentaron. Tuvimos que potencializar la capacidad de respuesta de la plataforma en más o menos en un 500% y digamos que a partir de ese momento trabajó con una enorme precisión, pero también con mucha más celeridad que al inicio. Algunos detalles luego con la toma de las fotografías, pero no fueron temas que impidieran el funcionamiento de la plataforma. Realmente la preocupación que tenía el senador Mancera y el exgobernador Aureoles tenía que ver con los criterios que nosotros aplicamos para el asunto de las firmas. Ellos pidieron que reconociéramos los problemas iniciales de carácter técnico de la plataforma y es lo que dice el comunicado, pero en cuanto al número de las firmas, los datos que presentó el comité técnico son correctos. No lograron con los criterios establecidos lograr las 150 mil firmas y por eso no pudieron acceder a las etapas obsecuentes de este ejercicio. Creo que al final de cuentas de lo que se trataba era de generarles a ellos un derecho de audiencia que ellos tuvieran toda la información técnica con relación a este asunto. Y te digo, Pepe, que al menos hasta las reuniones que tuvimos el día de ayer, porque fueron muchas desde el miércoles de la semana pasada, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes, y creo que al final de cuentas llegamos a una aceptación de que las cifras, en lo que se refiere al número de las firmas validadas por parte del comité, es correcta, no se logró el umbral, pero ellos decían, bueno, por lo menos reconoceme que tuviste algunas inconsistencias técnicas. Insisto, Pepe, la más grave fue la de los tres primeros días que la informamos y si la memoria no me falla, también me hiciste el favor de permitirme informarlo a tu auditorio hace algunos días. Entonces, creo que esto es básicamente lo que el comité dice. Yo creo que es importante que tanto el PRD como los dos aspirantes de este partido pues se reincorponen los trabajos del Frente Amplio por México para mantener la unidad y el propósito para el que se formó este frente. Me llama la atención, precisamente en referencia a los partidos que integran el Frente, me llama la impresión de que los liderazgos del PRI, del PAN, incluso del PRD, no han tenido alguna declaración de apoyo, felicitación, en fin, comentario sobre el resultado que finalmente se dio a conocer respecto a los tres que pasan, digamos, a la final y dejando fuera a Enrique de la Madrid. Ha habido sí, he leído sí, comentarios señalando que hay inquietud de que esto ya está de alguna manera decidido y que todo esto viene siendo una especie de circo. En fin, me gustaría tu respuesta. Tú eres también un analista político y conoces esos temas y conoces lo que hay detrás. Gracias, Pepe. Mira, yo te diría que las dirigencias de los partidos creo que debieron ser, en efecto, un poco más enfáticas en felicitar a las personas que avanzaron. Al final de cuentas, este es un proceso político y tiene suspensiones internas. Aún y cuando se ha conformado el Frente, pues es un hecho que los partidos políticos quieren mantener una cierta representación dentro del ejercicio. Y creo que en buena medida lo que ocurrió con el caso concreto del senador Mancera y de Silvano Aureoles, pues nos da una idea, digamos, de lo que ellos sienten que debe ser el Frente Amplio por México. Pero tienes toda la razón. Creo que las dirigencias nacionales de PAN y de PRI debieron ser un poquito... Por ahí vi unos tuits, pero no sé si eso haya sido suficiente. Me da la impresión de que el trabajo que han venido desempeñando, particularmente el caso de las tres personas que avanzan, pues es muy representativo, sobre todo porque con el impulso de diversas organizaciones ciudadanas, están generando un mosaico de opciones distinto a lo que teníamos hace un mes y medio. Hace un mes y medio todo era guinda, todo era monocolor, y pues lamentablemente no había opciones para que las mexicanas y los mexicanos nos pronunciemos en lo que será más adelante el proceso electoral del 2023-2024. Pero ahora lo que yo veo es que ya en la medida que va avanzando el ejercicio, que solo han quedado tres personas, pues vimos la racionalidad y la altura de miras con la que Enrique de la Madrid reconoció el triunfo de los demás, y obviamente pues él ha anunciado que va a continuar dentro del Frente, tanto Xochitl como Beatriz, como el propio Santiago, pues aludieron a la capacidad y a la aportación que puede tener Enrique de la Madrid para continuar dentro del Frente Amplio. Entonces, esa parte yo creo que se va a verificar, es muy importante que se mantengan unidos, pero aquí los partidos políticos deben tener en cuenta que este ejercicio les dio una oportunidad importante de reencontrarse con los ciudadanos. La capacidad de comunicación, de representación de la demanda social, de los segmentos de la sociedad que deberían estar representando los partidos se había perdido, y creo que este es un buen punto para reencontrarse. Y vimos cómo claramente con independencia de las movilizaciones sociales de noviembre del año pasado, lo que ocurrió con las concentraciones en febrero de este año, pues la sociedad mexicana dice nosotros queremos respaldar a la institucionalidad democrática del país, defendemos al INE, defendemos al Poder Judicial, pero no en automático van a votar por las candidaturas de Va por México, y lo vimos en el Estado de México. Si esto fuera en automático, pues entonces hubiera habido un resultado distinto en el Estado de México. Entonces los partidos políticos, si lo dices bien, necesitan asumir que hay una responsabilidad histórica en ellos en haber perdido esa capacidad de representación y de comunicación con la sociedad, y que este ejercicio les está dando esa oportunidad. Entonces creo que es muy importante que asuman el rol que les corresponda, que defiendan, que cuiden al ejercicio, y que acepten los resultados apoyando a quienes van avanzando por la independencia de la afiliación partidaria de las personas que están avanzando en las etapas del ejercicio del Frente Amplio por México. Es correcto, Pepe, la región de Altos Norte de Jalisco es una zona muy importante, no solamente porque ahí están ductos de Pemex, donde se extrae el combustible robado, el huachicol, sino que también es un punto estratégico para llegar vía terrestre al puerto de Manzanillo, por ejemplo, que es uno de los puertos más importantes donde se reciben recursos químicos desde Asia para la elaboración de drogas sintéticas, y también las carreteras que llevan hacia la frontera norte del país. Por eso es que está esta disputa tan sangrienta. En la zona de los Altos, durante los años 80 o 90, fue una zona de influencia del cártel de Sinaloa, y durante mucho tiempo así fue. Pero desde hace al menos cinco, seis años, ha sido muy disputada por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y aquí déjame hacer un análisis, porque estamos volviendo a una estrategia de terror que vimos en las primeras etapas de la guerra contra el narco. En muchas ocasiones, cuando en esas regiones hay municipios que claramente están controlados por uno u otro grupo, y están enfrentados entre ellos. En el caso, por ejemplo, Lagos de Moreno, es un municipio donde hay una dominancia por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, y los vecinos de Ocaltiche tienen mucha dominancia del cártel de Sinaloa, se crean fronteras invisibles que son muy difíciles de comprender, pero que en la región se sabe muy bien. Por ejemplo, que cinco hombres que van en un solo vehículo, como el caso de estos cinco jóvenes entre 20 y 21 años, pueden llamar la atención de un halcón, y porque podrían ser confundidos como contrarios del grupo que está dominando, y entonces son detenidos, se les marca el alto en un reteno, se les alcanza para orillarlos, se les hace una remisión, se les notifica al jefe de plaza que han sido detenidos cinco hombres sospechosos, sospechosos nada más porque son cinco y vienen en un solo vehículo, y entonces se les interroga, y si el interrogatorio no satisfiza a la persona, entonces se les secuestra, se les tortura, se les asesina, y en muchos casos se difunde el video para que este sea una especie de propaganda del terror, y que los contrarios sepan que ni siquiera disfrazando de estudiantes, de encuestadores del INEGI, de operadores de alguna empresa privada, de camión de los chicharrones, van a poder entrar al territorio. En muchas ocasiones, esa es la lógica del video, que probablemente estamos viendo de estos chicos, que como tú bien comentas, hasta el momento son secuestrados, no asesinados, y de los cuales no hay evidencia alguna, hasta el momento de que tengan nexos con el crimen organizado. Bueno, sí, efectivamente, porque ha circulado la fotografía que hoy aparece en primera plana de algunos medios de la prensa escrita, desde ayer ha estado circulando, desde incluso el lunes en la noche, ha estado circulando en redes sociales la fotografía de los cinco jóvenes con sus nombres y apellidos, jóvenes de entre 19 y 22 años de edad. ¿Cuáles podrían ser los vínculos de estos jóvenes eventualmente con el crimen organizado? ¿Cuál es el mensaje que se está enviando? Porque en el video, en el video donde se muestra que los cinco que aparecen en la fotografía después, después son asesinados por uno de ellos, claro, insisto, este video no está corroborado ni como un documento auténtico, ni mucho menos, pero aparece una firma de MZ, hay quien la lee como Mayo Zambada, como usted, tú sabes, líder del cártel de Sinaloa, legendario líder del cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico. Eso es una muestra que se está poniendo en este momento en entredicho a todas las autoridades. Sí, efectivamente. Ahora, no hay ninguna certeza, como tú bien comentas, querido Pepe, de que realmente sea la facción del Mayo Zambada quien está detrás de este video escabroso. Es muy probable, y esos lo han hecho a lo largo de los años los grupos del crimen organizado, graban el video, le ponen la firma del grupo contrario para que la presión mediática y la presión del gobierno se vaya contra el grupo contrario, lo que comúnmente conocemos como calentar la plaza. De hecho, por el lugar donde ocurre la desaparición y el secuestro de esos cinco jóvenes que es Lagos de Moreno, resulta incluso difícil que sea este crimen la autoría del cártel de Sinaloa. Se trata de un territorio controlado casi por completo todo el municipio por el cártel Jalisco Nueva Generación. De verdad, estos son los juegos a los que se involucran estos grupos del crimen organizado para confundir a la gente o para no hacerse responsables porque en muchas ocasiones pueden darse cuenta que asesinaron o que secuestraron o que torturaron a chicos que no tenían nada a querer. Que después de su propia investigación arroja que no eran contrarios, que no eran halcones, que efectivamente iban únicamente a una feria que fueron confundidos, los asesinan y cuando ven el revuelo mediático que esto genera y que efectivamente no tenían nexos con grupos criminales, pues entonces avientan la bolita al otro grupo para decir pues si se viene la ocupación, si mandan a la Guardia Nacional, si se despliega el ejército, si van a empezar a hacer cateos en ranchos como ya ha ocurrido a lo largo de esta tarde, pues que caiga sobre ellos no sobre nosotros. Así que como tú bien dices, el video que ha sido pues la digamos la la punta importante de lanza para la indignación nacional no puede tomarse hoy como una evidencia irrefutable de nada. Es un elemento únicamente que nos habla uno de la pedagogía del terror de los grupos criminales, dos de lo difícil que es encontrar respuestas en lugares donde el Estado no tiene presencia y si la tienen el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa como es la región de los altos de Jalisco y tercero hay que tener mucho cuidado a la hora de ser respetuosos con las víctimas con las familias con el dolor ajeno porque hasta el momento lo que sí sabemos es que el Estado ha fallado en esa región que el gobierno no ha hecho bien su trabajo y que cinco jóvenes todavía son esperados por sus familias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx